Bienvenidos a un nuevo directo de Minecraft Y voy a hacerles un resolvido En el capítulo anterior de la saga hermosa En el directo anterior En el directo anterior No, acabamos la serie en una casa, en el cielo Separándonos y dividiendo nuestras vidas de formas muy extrañas Gracias por el follow Despachadora de gasolí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿En serio, güey? Bueno, acabamos Mira, acabas de ofender a alguien Por favor, la mamá Pídale disculpas Bueno, acabamos Ay, la verga Yo creo que esto es la verga Bueno, terminamos el episodio del primer capítulo en el cielo Con Loon viviendo con nosotros Y en la facción de Stiffy Cats o algo por el estilo Silky Cats, ¿vale? Ahí arriba Silky Cats Vale El tema es que empezaron las ofensas con otros grupos Empezaron los robos y las ofensas Sí, Silky Cats Y yo descubrí Fuera de cámaras Descubrí a una persona caminando lejos Del Spawn En el Spawn En el Spawn Dirigiéndose hacia el norte Y dije Licenciado Muchas gracias, hermosura ¿Cómo estamos? Qué extraño Que este muchacho Este haciendo hacia el norte Y me lo dejé Me fui del Spawn Y me dijo Cuando terminamos ese directo Me dijo Emma Bueno, esta mañana Me dijo Emma Tendríamos que averiguar Dónde están estos chicos Y dije Mmm Ayer vi un chico yendo hacia el norte No será que Y lo seguí Me imaginé hacia dónde estaba yendo Fui Y encontramos un cofre lleno de cosas Súper OP Porque esta gente En ir Muchas gracias A ver 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 Bueno Ahora sí Continuando Bueno Y Un montón de cosas más Como Portal Alete Alned Y tal Y encontramos la entrada A una zona Donde supuestamente Vivía alguien Con muy mala protección O sea Tenía protegida la zona Pero Era un sistema Muy fácil de pasar Tenía una brecha De seguridad En efectivo Así que Agarramos Emma se metió Sacó todos los minerales Importantes Y Me cago en ti O sea Me cago en ti Es un punto secreto Sin tener que decirlo El tema es como Van a venir Represarias En un futuro Hay que girar Esta palanca Porque esta palanca Es literalmente Una brecha de seguridad Vale Hemos metido Todo debajo Vale Hemos metido Los cofres debajo Rodeado de hierro Porque ya se puso La regla Que el hierro No se puede romper Ni grifear Y Emma ¿Por qué hay un agujero aquí? ¿Dónde? ¿Aquí abajo? ¡Ah! ¡Ah! Bueno Creo que tengo lag Emma Creo que me tienes que matar Uy ¿Me ves con lag? ¿Me ves teletransportarme? No ¿Este hueco de aquí? Sí Este hueco de aquí Ah, no Este es para colocar hierro Eso no Eso no Me dice que tengo Que no tengo conexión Al servidor ¿Tú? Esta es la guía O la mouse A ver Ahí volví Es el maldito barco Uy Creo que me va a echar ¿Estamos con problemas? ¿Con la mouse? Uy Espera Ahí entra Es que también tengo aquí La mouse, ¿eh? A ver Pégame Ahí está Ahí está No te puedo pegar La mouse Estamos del mismo plan A ver Yo ahora te veo Moverte bien Mueve esas caderas Baby Este hueco Este hueco de aquí Es para meter hierro ¿Este? Así como está Mirad 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 Mander en la línea Ah Quieren meter barrotes Sí Espera un momento El hierro Wey ¿Te gastaste todo el hierro en barrotes? Tengo más hierro Miré más hierro Estaba mirando Bueno Ya sabemos Qué hacer en el directo De hoy Señoras y señores Bueno La mayoría de las cosas de este cofre Fueron del cofre que encontré Yo En otra parte Y de cosas que fuimos al nether Ahora cuando venga el segundo miembro del equipo Bueno Tercer miembro del equipo Nos tiene que decir Dónde está el El portal al nether Porque supuestamente Él lo movió de lugar Movió de lugar ¿Vale? Tenemos mesa de encantamientos Tenemos mesa de encantamientos Arriba Y Tiene Puedes ir hacia arriba Un momento Que me tengo que hacer Tepe a ti Listo Ah no Tengo barra Home Arriba Listo Y Menuda brecha de seguridad Buenas noches Compartir Hermosa ¿Cómo estamos? Eso es todo Y esto es el cielo nocturno Cuando alguien se acuesta Qué belleza Eh Bueno chicos O sea Me acabas de usar solamente Para que se vea en tu directo Como es que alguien duerme Eh Creo que es lo mejor del servidor Fuera de coña Ah Cierto El spawn T Barra Spawn Fuera de cámara Lo que hicimos también Es Las reglas del servidor Por cierto ¿Siguen quién bien? Hola Perrie Es Este es el nombre que Debes de leer con cuidado ¿Verdad? Eh No Eh Perrie Es Perrie Perrie Bueno Señor de alemán Un gusto Eh Este es el spawn Que hicimos Es un bar Falta hacerle algunas cosas Pero aquí irá el mercado Mesas Obras teatrales Porque vamos a tener Concursos de De canto Hola pa Bueno Hola Cagod 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 G G Cd Uy Por favor Sean buenos conmigo Con los nombres Ay no Otra vez no Bueno El tema Este es el spawn Gracias Eso fue el spawn Cagod Ah por cierto Aparte de que esto va a ser publicado en YouTube También estamos en Twitch Estamos grabando día por medio más o menos Y resubiendo a YouTube lo que Lo que hacemos en Twitch En mi caso en Facebook chicos En su caso en Facebook Eh Todas las dudas serán Respondidas en este preciso momento Porque les voy a mostrar Que fue lo que hice yo Para encontrar Las cosas Para que no quepan dudas De que fue totalmente legal ¿Vale? Eh Excelente pregunta ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Te lo amaba De que te cuento Poca memoria ¿Recuerdas? Ah si Encontré un cofre por acá Vale Por allá Debe de ser El tema Es que a pocos metros del spawn Hay zona construida Y es algo que no tenían que hacer Porque tenían que alejarse mucho del spawn Para poder hacer su No Era obligación Era recomendación Bueno La recomendación Casi obligación Por mis cojones Era que se vayan lejos ¿Vale? Del spawn Porque así No los encontraban Las otras facciones Porque supuestamente No lo somos todavía Pero podemos Atacar o conseguir recursos De la forma que nos plazca Como si fuésemos Vikingos o Neandertales Más o menos Eso Eso es lo que tengo entendido Así que Como a mi me viene muy bien Eso de ser Vikingo Neandertal Y rastrear Creo que era aquí Donde estaba el cofre Si aquí era donde estaba el cofre Aquí estaba el cofre A ver Si lo de vikingos También te van a empelear Porque Cuando nos ponen a hacer PvP Necesitamos que Este es un vikingo También ahí ¿No? Si El chiste Es que aquí Estaba el cofre De alguien ¿Vale? Allá Está el spawn Así que me fui corriendo Hacia el este Y dije Por aquí debe de haber alguien Llamé a Emma Y me dijo De aquí debe de haber alguien Y yo seguí caminando Y dije El pensamiento unilateral Es que alguien vaya corriendo Hasta el este Y mira Si no serán evidentes Los hijos de perra Que hasta hicieron Un 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 Yo lo vi ¿Por qué estaba para arriba? En un para arriba Tú Bueno A nada del spawn Está esto Chicos Así que No No Es que Wow Eh Eh ¿Qué pasa aquí? Otra vez Es que Esto es demasiado Evidente Chicos Están Están ¿Qué están haciendo? Oye Esto no está Esto no está Esto está hecho a mano Van a hacer una Concesión aquí Porque metieron un montón De antarcia Es como que no aparezcan De hecho Están casi Indistribuidas Casi 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 porque son No sabes Solo que Bueno Señores Aquí está Y El lugar donde Estaba viviendo Esta es una delimitación Esta es una delimitación De zona Vale El lugar donde Estaban viviendo Era Por aquí Bajo tierra Aquí arriba Sí Aquí hay Aquí hay un pozo Justo por aquí Creo que Me va a salir Por acá Loon reportando Hola Loon Este es el Este es el chico Que tengo en mi sótano Señores Vale Y el territorio Es de Legion Mods Así que me imagino Que Deloy O Gondmer Serán los responsables De esta De este pequeño accidente ¿Vale? Así que Con mucho respeto Con mucho amor Amor Deloy Gondmer Les diría Que se cambien de zona O Que no sean O que no sean Tan jodidamente Evidentes Muchas gracias Por esta Compartieron No porque Lo digo Por su bien Y recuerden Que nosotros Son prácticamente Narcotraficantes Con normas pesadas Así que Nosotros fuimos buenos La mazo Todavía no se sabe Ojo chicos Es mi moderador El dueño De mi discord Y no se sabe Un nombre Ojito Ah por cierto Discord Y por qué Por qué La mazo Muchas gracias Muchas gracias Amigo No se vea Cómo estamos Tengo A robar el hierro No No hay más ¿El hierro? Sí No hay más ¿El hierro? Para proteger La 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 Llego Todo el mundo Con nethery Yo sin nada ¿Nethery? Hay gente que ya tiene nethery Por cierto Voy bajando Abajo Mira Abajo Eso Perfecto Cuidado en la bajada Que hay piedra Sorte Yo puedo yo robar Si se me da la gana Sí Puedes robar Por cierto Voy a sacar esta palanca De aquí Sacá esta palanca De ahí Bueno Ya vean Sacaron eso aún adentro Puedes robar Puedes entrar a la casa De cualquiera Lung Moteate hijo Que se te escuche Se escucha doble Bueno Y el tema Arkan Arkan Dijo Que iba a ser Una casa aparte Súper bonita Y quiere que Nosotros protejamos Todo Esto Yo le Yo le dije Sí Seguro Snake Todo eso Vale Tengo miedo Nethery Le está preguntando En directo Que sí Puede robar Sí Si puede robar O sea Si no está protegido Puede robar Con todas las de la ley Tengo miedo Te recomiendo Que no te pillen Es mucho mejor Sí Te recomiendo Que no te pillen Yo sé que tú eres Mucho más inteligente Que nosotros Y puede hacer Lo que te pillen Tranquilo Pero por qué dijo Que eres más inteligente Que nosotros ¿Por qué te estás Bastardeando así? Hola Lu Porque te lo No te pillen No te pillen ¿Sabes? Madre mía No es necesario Pero bueno A ver Me llevo el carbón De acá de arriba A ver Ahora que tenemos Oro ¿Dónde está el portal? Por cierto Lu ¿Dónde está el portal? Según nos preguntamos Nosotros También nos preguntamos No sé si La mal no sé Hola Gracias Hola Linterna Verde Linterna Verde Qué linda serie Macho No serie Me gustan los Comics Y No oigas Que es una buena Película Para ti Gracias Linterna Verde Un gustazo A ver Escuché yo No estoy segura No tengo ni la melodía En realidad Pero escuché yo Que mucha gente Ovio las películas De Linterna Verde No sé No el comic Ni nada La película que sacaron A mí me gusta muchísimo El universo DC Me quedé viendo Tid directo Pero probablemente No hable Porque tengo clase No hable Ah vale Mira Lo puede haber resumido Si te pierdes Alguna parte En YouTube Pero Si es importante La clase Prestarle atención A la clase Barrahan No sería La primera persona Que me culpa Por haber perdido Una materia ¿Sabes? ¿Cómo es que te han culpado Por perder una materia? Una no Por perder el año entero En Nether Me culpó Por eso Una ¿Sería te culpado Por eso? Sí Me pueden abrir Para poner un ¿Cómo? Me pueden abrir En los cofres Ah Está encerrado Pobre Mándame 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 TPE Hoy hierro Chicos Mañana Mándales TPE ¿Ya está? ¿Algun? Sí Sí Ya sé que necesitan Madera No Pero En Nether Era un buen Estudiante Yo me acuerdo Que le hacía Preguntas de matemáticas Y me las respondía ¿Sabías más de matemáticas Que tú o qué? Más de matemáticas Que yo no Porque yo fui a la universidad En En Biología Pero Pero Tu memoria No Tiene nada que ver Porque yo tengo Tengo como Lagunas De memoria ¿Vocalizar? Sí Como que me he vivido Cosas muy Muy concretas Sí El doctor me dijo Que era O por la cicatriz O por En el cerebro O por ¿Es una cicatriz en el cerebro? Sí Pudieran haber pasado Dos cosas La primera Una vez jugando Con mi primo Era chico Y ¿No puedes subir a la casa Y dormir? ¿O alguien? Ahora voy Y me tenían agarrado Y tirándome Con un Con una manguera de agua Yo era muy chico Muy chico Decir 5 o 6 años ¿Sabes? Ok Y en un momento Estaba lleno de agua Con jabón en el suelo Me resbalé Y caí sobre un Suelo de losa Pero en plan Voltereta extrema ¿Sabes? Ajá Y Y estuve desmayado Dos días Al trato animal Claro Al trato animal Bueno, 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 bueno Y Y eso Y la otra razón Eh Ajá ¿Se me olvidó? No, la otra razón Es que Posiblemente Haya tenido un trauma Muy fuerte En algún momento Lo haya olvidado Y pequeñas cosas Que recuerden ese Que vayan a recordar Ese trauma Las olvido Por memoria selectiva Pero no creo Porque olvido Cosas muy estúpidas A ver El mínimo Me parece estúpido Entonces ¿Qué tienes el trauma? Puedo recordar La mitad De la tabla periódica De los elementos La mitad Porque ya debieron De haber encontrado Un montón De elementos nuevos Pero no puedo Recordar El nombre De mi calle No puedo recordar El nombre De mi calle Ni el nombre De un abuelo O cosas por el estilo ¿Sabes? ¿Solo con los nombres O algo más? Nombres Caras Lugares Frases Muchas cosas Distintas Y esto Si me suena bastante trauma ¿Te has? No, no, muchas veces Me suena ser más Es que suena trauma Porque parece Memoria selectiva Si, parece trauma De alguien En algún lugar Específico Que Es básicamente Abuelo Bueno A ver Mi vida A ver Vi muchas cosas Fuertes Pero Ninguna Para que O sea Es raro Que algo En la infancia Cualquier cosa Por muy fuerte Que sea Ahora está Afecta No, no estamos Aburridos Estoy hablando Estoy hablando Porque primero Estoy despierto Ustedes me agarran La mayoría De los veces dormidos Y estamos en directo Lung Vamos Che, falta Arcan Y se nos llevó El portal Hay que picar obsidiana Lung Si encuentras Un lago No Si encuentras Un lago De lava Chupico Tú picas Yo voy por hierro Lung Bueno Tenemos que terminar Las rejas De la parte De abajo De la casa Y tenemos Que hacer Exploración Porque los únicos Que nos faltan Te suena Para saber Dónde están ¿Le das el pico De diamante El pico de diamante Ya lo rompí Si no Ve a la zona Llévalo a la zona De cofres Y que se haga Un pico nuevo Vaya a ser Por diamante ¿Sabes? ¿Te gastaste un pico De diamante En rejas En picar Rejas Minar En minar En minar En minar Pero buscando Las rejas De hecho Estaba buscando Diamantes Que encontré Hierro Podrás Una casualidad Ay wey No Esas cosas No se hacen Uy Puedo Arkham Estamos en el De diamante Por favor No No Esas cosas No Me gustaría saber Dónde está Arkham Si está en tu En tu facebook Dile que se pase Porque necesitamos Necesitamos El portal Sé lo que hay Aquí debajo Y no que Pero que nos diga Dónde puso Portal Bueno Aquí hay obsidiana Pregunta Arkham ¿El portal Sabes dónde quedó? Necesitamos A ver eso No Loon Pídeme TP con un Cubo de agua En la mano ¿Puede ser? Que si Wey Acá tengo Para pecar Obsidiana Vale TP No Espérate Y espero Salir En el mismo lugar Tengo miedo De que Sneider Haga lo mismo Que hicimos Nosotros ¿Y el agua? Bien Bien ¿También? ¿Ahora muchas veces Puedes pensar Si estás en mi hermosura? Haceme recordar Que cuando suba Empiece a tirar Cosas Del inventario Está bien Ya está bien No Ya está Lo hizo Enma ¿Ahora también? Muchas gracias Muchas gracias Por el recinto Solo se Se me Se me Se me Pero muchas gracias Me A ver Ahí está Hola A darle Bueno Ahora sí Que hacemos Entonces No No tengo Miedo Pero Es que Gomer Está en muy Mal lugar Ubicado ¿No pueden filtrarse Enderpearl Por las rejas Sin más Creo que sí Toca revisar Eso Ah vale ¿Tienes Enderpearl? Yo haría Vallas De hierro ¿Vallas? No Las vallas También pueden Atravecer Con Enderpearl Uy Cagamos ¿Paraían bloques? O Después En un nuevo futuro O Trampillas Ah Trampillas Las puertas También Ah No Las puertas No para Atravecer Con Enderpearl A ver A traición Con Enderpearl Uy No 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 lo tienten Al pobre Loon No Por eso Ah mira De hecho Tengo 10 Loon Ya está Acepta Loon Vale ¿Dónde estamos? En la otra mina Si se puede Dicen Eh Ah Caín Enedar Vale Eh Que si se pueden Atravesar las cosas Que estamos diciendo Dice Caín Manda decir Caín Ah si Nosotros entramos A una A algún lugar Atravesando algo ¿Sabes? Si Pero fue una puerta De madera Y estaba mal hecha Por eso Pero se conoce Como rechazo de seguridad Se va a atravesar Genuidamente con el Minecraft Todo está bien No no mames Acepta la mames Acepta la mames Acepta tú también ¿No? Te mandé un Yo ya acepté Yo ya acepté ¿No? Si yo acepté ¿Cómo que no te dejas? Bueno Huevas No porque Era un mismo otra vez Que la otra vez Pobrecito No digas así O sea que El aldeano que capture Ya no está más Ya estoy en casa Eh Pero no te dejas Aceptar la solicitud La invitación A Ya te la mandé Lul Me hagas de la celda Bueno ¿Verdad Lul? Otra vez Eh Si se me encabó original Me encabó ya A ver F Ahí está Lul Vamos Si este sí podías Bien Lul Si ya es que este se podía Lul La manda Es un favor ¿Qué? Dame palos Es una costumbre Tirarme por aquí ¿Sabes? Eh Por cierto ¿Cuánto llevo de grabación? 27 minutos Espero que les haya gustado Capitán Un besazo Un saludo Hasta ver Chau 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 Chau